haciendo ya el anuncio oficial de la realización de la feria comercial en su segunda versión de esta gestión como programa ProCamélicos, estamos impulsando el sistema de comercialización y además haciendo una acción de promoción, de difusión de nuestros productos que están ofertando a nuestros hermanos artesanos, nuestros emprendedores que se dedican a lo que es la parte de transformación de lo que son los recursos de los camélicos. Así que queremos hacer la invitación a la ciudadanía del Alto, también de La Paz, a la ciudadanía a pie que pasen por el campo ferial del Alto el 22-23 de septiembre a partir de las 9 de la mañana estaremos allá ofertando nuestros productos que son derivados de los camélicos toda vez que el programa ProCamélicos ha apoyado a nuestros emprendedores mediante la implementación de planes de negocio que consisten, por ejemplo, en lo que es la asistencia técnica lo que es el equipamiento, insumos, construcción de centros de procesamiento y además de la asistencia técnica, por lo cual el efecto es que ya hay resultados las hermanas están produciendo, entonces toca hacer lo que es el tema del mercadeo, de comercialización, es por eso que estamos organizando esta actividad como el Estado Boliviano siempre es la obligación de fortalecer este sistema de comercialización y entre esos está la organización de esta feria comercial entonces queremos hacer el anuncio oficial de esta actividad y queremos también que la ciudadanía pueda valorar estos productos porque en el tema cárnico obviamente estamos acertando la carne deshidratada, el charque estamos acertando lo que es la parte de las carnes frías todo lo que es lo que es los embutidos va a haber gastronomía, gastronomía en base a lo que es la carne de la llama en el rubro de fibra por ejemplo, lo que son las prendas de vestir acá tenemos una pequeña muestra que estamos mostrando diversos productos, souvenirs, prendas de vestir para niños, para damas, para caballeros donde el visitante va a tener la oportunidad de poder comprar, adquirir obviamente del productor al consumidor